Pues amigos, a más a más, vamos a leerle esta exclusiva de este diario que dice que Rivera desbordó el magro con 7.000 millones de litros de forata sin aviso a la población. Estamos hablando de algo muy grave en todo esto, porque al parecer la fresa de la forata tiene capacidad para 37,5 hectómetros cúbicos de agua y el día 29 llegó a su tope. Las autoridades se enfrentaban al riesgo de la rotura e hicieron varios vertidos masivos. Uno a las 19 horas y otro entre la una y las tres del día 30, sin alertar a las poblaciones afectadas que el río Magno empezó a desbordarse inundando los municipios de Algemesí, Carlet, Gadesún y Alcadrú. Directamente, amigos, las palabras que ha dicho aquí Juan Diego Requena tienen todo sentido. Si tienen toda la información, si tienen toda, toda, toda la información, saben que los ríos llevan un cauce fuera de lo común, sabían, porque lo han dicho, emergencia nacional, que iba a haber una dana y no avisaron a la gente, y sobre todo, abren las compuertas en medio de esa ola, que esa ola la multiplicaron directamente. De hecho, en los vídeos que hemos visto, ¿no?, de esas olas, ¿no?, de agua que llegan a las poblaciones afectadas, no había lluvia, no estaba lloviendo. No llovía. No llovía. Era una ola. Por eso la gente, además, hacía buen tiempo y la gente había salido a los centros comerciales con una vida de una tarde normal, más de la semana, ¿no? Esa es una de las cosas características. Las imágenes, lo que viene como un agua con barro, que va poco a poco llenando todo, claro. Y no está lloviendo. Y, por otra parte, Pilar Esquinas, también, la fundadora de Aguayuris, que ya ha estado, los últimos días, en estas áreas afectadas y tomando declaraciones a los vecinos afectados, corroboran lo que está diciendo esta noticia, que no les avisaron. Bueno, el alcalde de AGM sí, lo dijo claramente. Bueno, la primera luz de alarma la da el alcalde de Utiel, ¿no? Se llama Ramón Gagaldón y sale una… aquí está lloviendo mucho esto… Es decir, la tragedia en Utiel-Requena es precisamente por las abundantes lluvias, por una acumulación de 500 litros por metro cuadrado en apenas un espacio de tiempo muy corto, y ahí sí hay un problema de lluvia torrencial. La lluvia torrencial, quien la ha vivido y ahí está cerca de ella, pues te das cuenta que va arrastrando de manera violenta todo a su paso. El problema que hay en la zona del Bajo Turia es algo que no es nuevo para los valencianos, y es las escorrentías abundantes en determinadas zonas de lluvia, porque carga la tormenta en esa zona y te provoca movimientos de agua muy violentos y muy importantes, y eso es lo que se ve. Las imágenes se ven, además, cómo se va desplazando en el tiempo y cómo se va llenando ese barranco del pollo y otros más barrancos, ¿no? Pero yo… esta es la red de estaciones de aforo, pluviometría y pantanos que hay en el Bajo Turia, y esta es esta compleja red, que es la que te da toda la información, pues si tú utilizas programas científicos y técnicos para modelar qué es lo que va a pasar, y sobre todo con la experiencia pasada, te permitiría, con una implantación de, en términos económicos, un millón de euros cuesta el sistema de ayuda a la decisión, que es el que está implantado en el Ebro, que te permite modelar adecuadamente todos los barrancos, toda la orografía, todas las infraestructuras, todo… Abrir y cerrar pantanos… Todo, todo. Te ayuda a tomar las decisiones en base a criterios modelados, matemáticos, perfectos. Oiga, si cae tanta agua aquí, en tal momento, y por aquí pasa tanta agua, lo que va a pasar más adelante es esto, esto y esto. Y todo eso, además, pues está ya desarrollado. No es ciencia futura, ni ciencia… ¿sabes? Es algo que ya estaba contemplado dentro de las propias inversiones que tenía que hacer la Confederación Geográfica del Juzgado, que yo, cada vez que estudio más todo esto, y llevo ya un tiempo mirándolo con detalle, mirándome… ¿Puedes ser un delito de lesa humanidad? Los planes. Bueno, yo… Después de la advertencia de mi amigo Inglaterra Gález, no voy a hacer ningún tipo de calificación jurídica ni penal, porque no lo soy. No, no. No soy. Ni judicial. Ya desde el punto de vista, luego de ayudar a las víctimas. Bueno, esa es la siguiente fase. Es que es la siguiente fase. Esa es la otra vertiente. Claro, en la mala respuesta, ahí sí hay una omisión del deber de asistencia. Por eso, en algunas querellas, no en todas, sí que también se ha incluido este delito. Por eso, muchas de las querellas que se entran en interpuestos se van a quedar por el camino, porque han sido muy rápidas redactadas, han sido, voy a poner, voy a ser el primero, voy a ser el segundo, el tercero, y luego, claro, se han quedado muchos parámetros por el camino. De hecho, hoy mismo, algunos fiscales del Tribunal Supremo adelantaban que va a ser muy difícil que estos responsables realmente se puedan sentar en el banquillo, porque determinar esa negligencia que tenga ánimo de dolo, que es precisamente el espíritu del Código Penal, va a ser muy difícil conectarlo. Por eso, antes se lo decía a Juan Diego con respecto a esas cuestiones. Al acusar hay que tener mucho cuidado de realmente tener muy bien atado para conectar ese ánimo, el dolo, el ánimo de matar. O sea, para que tenga responsabilidades penales, tiene que haber un ánimo de provocar ese daño, esa animosidad. Esto es básico, esto es básico del derecho penal, acreditar esa animosidad. Pero sí que es cierto que con la omisión del deber de existencia, sí que se pudiera allí determinar algunas responsabilidades. Y también con la prevaricación omisiva, que también ha sido parte de las querellas de las que estamos hablando, interpuestas, porque efectivamente se han querido contra Teresa Rivera, por ejemplo, también contra la Confederación Hidrográfica, y se está hablando de homicidio imprudente, pero también prevaricación omisiva, que es un poco también la línea de lo que está diciendo Juan Diego esta noche, se podría apuntar también a ese tipo de prevaricación. Pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que faltaban datos antes de interponer querellas, que como es un tema tan serio, a veces merece la pena esperar un poquito, tener más datos y armar bien esas querellas para que luego no las echen para atrás, porque una vez que se archiva alguna, luego es más difícil que vuelvan a admitir otra, aunque vaya más cargada de datos, tienes que añadir ya muchas más cosas para que la admitan a trámite y realmente llegue a buen término. Estoy completamente de acuerdo con tu análisis jurídico. Bueno, pues señor Requena, lógicamente aquí hay un previo, está claro de que no se invirtieron el dinero que tenían que invertir, que se deja al pairo, a las poblaciones, que no se da la información como se tenía que dar. Por ejemplo, Japón a sus ciudadanos sabían que iba a haber una dana, en Francia se había que ir una dana. Pero es que encima esas lluvias, que ya de por sí eran fuertes, como usted ha dicho, las hacen muchísimo peores hacer la gestión de las riberas de los ríos al abrir las puertas de los embalses y encima no avisar a nadie. Jesús Ángel, la responsabilidad contra el cambio climático, la responsabilidad que pueda haber con estos fenómenos, no solamente tienen que tener una solución retórica, que es lo único que le gusta a Teresa Rivera. Y esto es a modo de resumen, yo lo he traído a modo de resumen. Esta era la solución dictada en 2016 para acabar con los problemas de las riadas y de la catástrofe. Exactamente igual que el encaucemiento del Turia en la década de los 60 acabó con las inundaciones de Valencia de manera drástica, en estas situaciones se resolvían esos problemas. Con estas actuaciones no hubieran muerto, a lo mejor, el 90% de la gente no hubiera muerto. Simplemente digo que con estas actuaciones probablemente se hubiesen evitado un porcentaje altísimo de daños materiales y un porcentaje mucho más alto probablemente de pérdida de vida humana.